Música Aquí estamos en un nuevo capítulo de Resident Evil 5 Y vamos a continuar con el nuevo capítulo Vamos allá Continuar Capítulo 5 Ya estamos llegando Ya estamos llegando Vamos a seguir Vamos allá Lleguemos al campo de flores Me preguntaba si esto es lo que se refería Evil con respuestas No estoy segura, pero es obvio que Umbrella está implicada Y eso no significa nada bueno Ya pensaremos en eso Lo primero es averiguar que ha sido de Jill Tiene razón, veamos que podemos encontrar Vamos a ver, vamos a buscar cosas Tú sígueme, Shiva ¿Qué hace Umbrella aquí con toda esta maquinaria? ¿Vale? Veo que por aquí no hay nada Así que vamos, Shiva Tiremos pa'lante Hay muchísimas cajas aquí Cajitas Subamos Está un hombre Investigando estas flores Pues... Yo te diría que sí, ¿eh? Pero no me quiero arriesgar Vamos, vamos a seguir A ver, me voy a poner directamente en lanzar la nada Porque sí Porque sí, porque me apetece Sacudirle al primero que vea un cebollaco bueno Vale, ya hemos leído el documento Supuestamente lo he hecho rapidísimo ¡Uh! He herido tan rápido que ni me he enterado Vamos a lo que interesa, que es la misión Uh, parece que hemos entrado Vale, no creo que disparar aquí con... Con esa pistola diese muy buen resultado No hay nada útil Bueno, no hay nada útil para mí Porque parece que... Shiva ha encontrado... Cosas, ¿eh? Vamos, tiremos Shiva Ostras Yo no sé si no me puedo poner eso Pero la escopeta me la voy a poner ya Vale, Shiva verde, ¿pa' qué? ¿No? Tenemos el chaleco y el escudo ¡Oh, oh! Eso que son como virus, ¿no? No sé por qué, pero que las están... Esas plantas las están utilizando para producir armas biológicas O biorgámicas Estas son las instalaciones de la foto, no hay duda Por fin atamos algún cabo Fuera ¿Por qué me estoy asando las balas de la escopeta? Que son muy importantes Vale Ya estoy harto de estas flores Sí, no, la verdad Porque tienen un concepto negativo Vale, pues creo que no puedo coger los cartuchos Porque estoy forradísimo de armas Vamos allá Pues no hay nada por aquí, Shiva Así que algo Mira aquí, la puerta Vamos Con cuidado, ¿eh? Esto está oscuro Aquí hay una reja Cuidado Vale, ahí hay una puerta Entremos, ¿no? Yo giro y tú estate ahí, ¿eh, Shiva? Ah, mira Ya podemos abrir la puerta Entremos Oh Esto está todo lleno de sangre Vale Y no hay nada por aquí ¿Y esta garra? Esto no tiene buena pinta Vale Vamos a accionar la palanca ¡Ostras! ¿Qué ha sido eso? Cuidado, he visto algo No te fastidia ¡Ataca! Vale, vamos a apretar Vamos a por ello Vamos, Shiva Con cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué es esto que hay ahí? ¿Qué es esto? Un armadillo Son ratas gigantes ¿Qué quieres que te diga? Las estoy... ¡Hostia, qué gorda! Quita, bicho Tú sales, me metes un bocado Y me revientas, ya Vale, hay que cargarse a estos bichos ¿Perro? Es un perro zombi Si no, nunca lo haría Hostia, cómo ha quedado este Es una cabra zombi Lo siento Lo siento No me... No me fío Es un cabrito Lo siento Yo sé que tú no podrías Shiva Por eso lo estoy haciendo yo Vamos allá, vamos ¡Ostras! Estos bichos Vamos, vamos Ponte la buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, shit Oh, shit Toma, pati Vente pa' aquí Shiva Toma, pati Toma, pati También Vamos, vamos, vamos A base de bazookasos Ahí, 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 ahí ¿Aún estás vivo? Pues te reventamos, eh Vaya tú Perfecto Vamos Que no fallen las grandes Vamos, siga Shiva, sígueme Otra garra de UPA Por aquí Vamos a girar Tú cúbreme, eh Shiva Perfecto Vamos Vamos Tú conmigo, eh Shiva No te vayas lejos Entremos aquí Vale, aquí hay una maleta Ole ¿Qué? Shiva, si no puedo yo Tienes que cogerla tú Se lo cambio porque esto Lo voy a Lo voy a Descartar Para poder recoger La nueva La nueva pistolita Uy, mola el chaleco, eh Mola mucho el chaleco Que lleva Shiva El chaleco antibalas Venga, vamos Yo también lo llevo Pero no se me nota tanto Esto Vamos para arriba Vamos Con cuidado, eh Shiva Pueden haber más Vamos Pulsar otro lado No hay nada Espero que no se hayan percatado nuestra presencia Oh, oh Están Por si acaso Deberíamos tratar De no hacer Ningún ruido Están Ahí dentro Vamos Tranquila, Shiva Caminando ¡Ostras! La escopeta ya Madre mía Madre mía No me fío Vamos Nos han oído Pues corre 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 como si te fuese mañana Veo que no vas a correr, ¿no? Pues al ataque A darles A darles Bazucazo Venga Ahí, 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 ahí Que no quede ninguno Que no quede ninguno Vamos, otro Que yo tengo aquí Toma 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 Nada Pues te remato Vamos, cárgate Cuidado, Shiva Perdona, ¿eh? ¿Estás bien o no? Te te ayudo, Shiva Ahí está Oh, oh, oh Perdona, Shiva Lo siento, ¿eh? Es que Me hagan emoción Vámonos, vámonos, vámonos Y al final te voy a aniquilar, tía ¿Estás bien, no? ¿Estás viva, no? Pues ya está Si estás viva Vamos a ver Dónde nos lleva esto Me da igual que venga ¿Qué? Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Madre mía, sube, 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 sube Vamos Vamos, vamos, vamos Madre mía, Shiva Madre mía ¿Estás bien? Vienes conmigo, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué diablos? Madre mía Madre mía ¿Qué son eso? ¿Una especie de Caminas telefónicas O lápidas O antes ¿Qué es eso? Ahí Ahí Darth Vader le dijo A Luke Skywalker Soy tu padre Esto también Aparecían las fotos Es verdad Espera Eso quiere decir Que Jill Podría estar aquí Sí, podría estar Podría ser Que Jill Esté aquí Se está abriendo Esto Es una persona No pasa nada Pero se está cayendo Se va para el fondo ¿Qué han hecho? Ni idea Vamos a ver ¿Qué hace Chris? Buscando a Jill Jill ¿Es una nubia ahora? Acceso Acceso Conseguido Estamos bajando Para abajo Supuestamente Donde está Jill Jill Valentine ¿Hay tantos? Deben haber secuestrado Personas de todo el mundo Para sus experimentos Maldita Maldita Umbrella Se ha parado Acceso Denegado ¿Por qué? Oh oh Por eso Madre mía Es una araña Es una araña Pión Uh Hay que esquivarla Hay que estar atento A cada golpe Que haga Vamos a por ella Shiba 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 Su aparación es demasiado duro Un. treco dale dale Ahí Oh Shiba Aquí L Estoy bien Estupendo Madre mía Yo dos iba Cuidado, vamos encima Están sacando aceite de bichos, eh Que yo ni siquiera veo Estás bien Vamos, tranquila, tranquila, Shima Vamos, hay que darle la boca Madre mía, este tío no para ¿Quieres coger la lleva verde? No, pero Ah, vale, es que no tengo bolichillos más Vale, vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Shima Ataca, ataca Madre mía Y va todo tu radio, tranquila Vamos, vamos Vamos, vamos Acaba los Shima Acaba los Shima Madre mía Madre mía ¿Estás bien, Shima? Madre mía Madre mía Me quedo sin balas Madre mía Madre mía Vamos, que yo recojo Vamos, Shima Madre mía Madre mía Que viaje me ha venido Tío Ostras Estoy muriendo Buen viaje ¿Eh? Lo siento, Shima Jalb No 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 ¡Se ha acabado! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Bicho enorme! ¡Tremendo gigante! ¡Vamos a ver si conseguimos a Ida Kinoshiba! ¡Oh, oh! ¡Esto baja! ¡Ah, vale! ¡Esto baja! ¡Menos mal! ¡Digo, que viene! ¡Que viene! ¿Y esto? ¿Esta placa que viene hacia nosotros? ¿Esta plataforma? No creo que sea... Jill Valentine Sería flipante ¡No hay nadie! ¡Está vacío! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? Señor Redfield ¡Qué agradable conocerle al fin! ¿Quién diablos eres? ¡Exceleración! Trabaja para Trishel Estupendo, veo que has hecho tus deberes Es una directiva del Consorcio Farmacético Mundial ¿Por qué? No tengo por qué darte explicaciones, ¿me entiendes? Por cierto, no había recibido órdenes de retirada Así que eras tú, ¿no? ¿Dónde está Jill? ¿Jill? ¿Jill? ¿Aunque lo supiera, crees que te lo diría? Déjate historias ¡Dime dónde está! Deberíais marcharos en cuanto terminéis con vuestro pequeño safari turístico Aquí no hay nada por lo que merezca la pena morir Está mintiendo Sabe algo Lo sé Es hora de obtener algunas respuestas Y aquí hemos acabado este capitulazo con este enemigo tochungo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Si te ha gustado el vídeo, suscríbete Mira más vídeos aquí debajo En mi canal donde pone John Play Y... ¡Dale like! ¡Dale like!